Y la primera dama de la nación, Nadine Heredia, visitó la comunidad de Ocopata en Cusco para liderar una acción cívica. A propósito del caso del vicepresidente Chejade, la primera dama señaló que nadie va a parar al gobierno de su propósito de una mayor inclusión social. La primera visita de la primera dama de la nación fue a una comunidad de extrema pobreza de la región Cusco. Nadine Heredia señaló que nada va a distraer a Ollanta Humala Tazo para que trabaje en el tema de inclusión social, aspecto que debe quedar bien claro. Todo lo que se haga en el Perú será en beneficio de los más pobres, porque fueron ellos quienes llevaron al gobierno a Ollanta Humala. Nada va a distraer la atención gubernamental ni la atención personal del presidente Ollanta Humala en cuanto a la inclusión social. Todo lo que se haga desde el gobierno va a ser en beneficio de los más pobres del país. Darles a ustedes la dignidad que se merecen. Por eso es que hemos apostado en primer lugar por la educación y por la salud. Por su parte, el alcalde de Santiago al dirigirse a la primera dama le pidió su apoyo. Además dijo que era el clamor de la población la construcción de la carretera Choco-Coyorpugio. Debería ser una realidad y que interceda ante el presidente regional del Cusco. Pedimos apoyo social. Yo sé que para el próximo año más del 43% del presupuesto general de la nación se va a destinar a programas sociales. Estamos trabajando, pero sin embargo queremos su apoyo. Hay algo adicional que quiero manifestar, señora primera dama. La carretera Choco-Coyorpugio y Aoycasa. Es un clamor de la población. Sí o sí, esa carretera tiene que ser una realidad. En la acción cívica participaron diversas instituciones para proyectarse hacia la comunidad de Ocopata del Distrito de Santiago con atenciones médicas, informaciones por parte del RENIEC, la Policía Nacional con la demostración canina, una actividad de carácter social que convocó la participación de todos los pobladores que por primera vez tuvieron de cerca a sus autoridades. Gracias. 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 Gracias.